SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. ¡Suscríbete y activa la campanita! Buenos días a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a recordar que hace 30 años se estrenaba el Drácula de Coppola, el más romántico y trágico de los Dráculas del cine. Casi siento lástima por algo tan perseguido como ese cómodo. ¿Cómo puedes compadecer a una criatura así? Repasaremos la vida y películas de la reina del cine negro de los años 40, una actriz cuyo peinado imitaban las mujeres americanas. Es el primer hombre en cinco años que no me ha dicho que me parezco a Verónica Lake nada más verme. Es más guapa que Verónica Lake. Charlaremos con la montadora Ariadna Rivas y en la sección de Jack Bourbon de Cine Incómodo tenemos esta semana Lolita de Stanley Kubrick, adaptación al cine del famoso libro de Vladimir Nabokov. Es tremendo este libro. ¿Ya lo leyó con el delante? No, pero conozco la historia, ¿eh? Hombre de 40 enamorado de una niña de 12. Ah, una tarjeta. Bueno, di la película. Este es solo el sumario de contenidos. El programa en sí comienza ya. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este lunes, día 13, se van a cumplir 30 años del estreno de Drácula de Bram Stoker, la película con la que Francis Ford Coppola dio su toque personal al cine de terror. ¿Os apetece que la recordemos? Antes de que se retiraran a sus habitaciones, el profesor preparó la habitación para protegerla de cualquier incursión del vampiro y le aseguró a la señora Harker que podía descansar en paz. 1957. Francis Ford Coppola tiene 18 años y trabaja como monitor en un campamento de verano. Por la noche lee a los chicos fragmentos de Drácula, la novela que Bram Stoker escribió a finales del siglo XIX. Pronto le coge el gusto al personaje, que a partir de entonces se convertirá en uno de sus favoritos. Pronto también se da cuenta de que las películas que él ha visto sobre el famoso vampiro no reflejan exactamente el contenido de la novela. Recuerdo que busqué en la enciclopedia británica y encontré la historia de Vlad el Empalador y me entusiasmé al pensar que se trataba de alguien real. Aquí acontece la sorprendente y ateradora historia del salvaje y enloquecido príncipe Drácula. Cómo empalaba a las personas y las asaba, y hervía sus cabezas en una olla, cómo les despellejaba vivos y les cortaba en pedazos, y después bebía su sangre. Hemos dado un salto en el tiempo. Ahora estamos en 1991. La actriz Winona Ryder cena en casa del director. Ambos se habían hecho amigos un par de años antes mientras preparaban el padrino tercera parte, película que al final no pudo hacer la actriz. En el transcurso de la cena, Winona pide consejo a Coppola sobre un papel que le han ofrecido en una miniserie de televisión basada en el conde vampiro. Coppola lee el guión y al terminar le dice a la actriz «Harrás este papel, pero la película la dirigiré yo». Caballeros, no estamos combatiendo una enfermedad. Esas marcas en el cuello de su querida Lucy fueron hechas por algo innominable que hay ahí fuera. Muerto, pero no muerto. Él nos acecha con algún espantoso propósito que todavía no comprendo. «Para vivir, se alimenta de la preciosa sangre de Lucy. Es una bestia, un monstruo». Coppola decidió titular su película Drácula de Bram Stoker, señalando así la lealtad del guión a la novela del escritor. Y aunque a la postre hay bastantes licencias y cambios, sí es la versión de Drácula que más se acerca a la historia que escribió Stoker. «30 de mayo, Castillo Drácula. Pienso cosas extrañas que no me atrevo a confesar a mi propia alma. El conde, su forma de mirar el retrato de Mina, me llena de pavor. Como si yo tuviera que jugar un papel en una historia que me es desconocida». El conde, castigado por Dios a vivir una vida eterna dependiendo de la sangre, recibe en su casa de Transilvania al abogado Harker para firmar la compra de varias propiedades en Londres. Es entonces cuando descubre una foto de su prometida, Mina, en la que Drácula cree ver la reencarnación de su esposa fallecida hace siglos. De esta forma viajará a Londres para conocerla y atraerla a su mundo. «Dios mío, ¿quién es usted? Yo la conozco». «El cruzado, océanos de tiempo para encontrarte». El Drácula de Coppola se basa sobre todo en la parte romántica de la novela de Stoker. Hay terror, sí, abundante sangre, también, pero sobre todo es la historia de alguien que pierde a su amada de forma trágica y se revela contra ello. «Quiero ser lo que tú eres, ver lo que tú eres, amar lo que tú amas». «Mira, para caminar conmigo debes morir en tu respirante vida y renacer en la vida». «Tú eres mi amor y mi vida para siempre». Durante la preparación de la película, Coppola recibió en su casa a numerosos candidatos que aspiraban al papel del conde vampiro. Por allí pasaron Daniel Day Luis, Andy García o Antonio Banderas, por ejemplo. Coppola les invitaba a cenar, charlaban durante horas y luego les hacía una pequeña prueba. «Quería un buen actor, porque creo que Drácula es un actor. El demonio es un actor, porque el mal no existe, no hay demonios. Hace falta un buen actor para personificar al demonio». El elegido finalmente fue Gary Oldman, que logró en esta película una de las mejores interpretaciones de su carrera. Una interpretación tan lírica como trágica, tan intensa como terrorífica. «Yo soy nada, sin vida, sin alma, odiado y temido. Estoy muerto para todo el mundo, escúchame. Soy el monstruo al que los hombres vivos matarían. Yo soy Drácula». Winona Ryder da vida a Amina, la mujer de la que se enamora Drácula, y Shady Frost a su amiga, que se convierte en la primera víctima del vampiro. «Astigaba de mí y me atrapaba. Y yo no me controlaba. Tranquila. Tenía los ojos rojos». «Shh, vamos a casa. Tengo el sabor de su sangre en mi boca». Keanu Reeves es el abogado Harker y Anthony Hopkins se mete en la piel de un Van Helsing casi tan loco y peligroso como el propio conde. «¿Cómo murió Lucy? ¿Sufrió mucho?» «Ya, sufrió mucho. Después le cortamos la cabeza y le clavamos una estaca en el corazón, la quemamos y entonces descanso en paz». «Doctor, por favor». También están por ahí actores como Richard y Grant, una joven Mónica Bellucci o el cantante Tom Weiss, que encerrado en un manicomio da vida a un Renfield que se alimenta de insectos. «Su dieta, señor Renfield, es repugnante. La realidad es perfectamente nutritiva. Cada vida que ingiero me devuelve la vida». Antes de empezar el rodaje, todo el equipo de actores pasó un par de semanas en la casa que Coppola tiene en el Valle de Napa, conviviendo juntos y ensayando distintas escenas. Gary Olman. «Eso nos unió a todos como si fuéramos un equipo, como en una obra teatral. No es habitual ensayar para una película. Disponer de ese tiempo fue un lujo». «Coppola decidió dar a la película una estética muy particular, lejos del cine de terror que se hacía por entonces. Una estética intensamente colorista, barroca y abigarrada que alejaba el film del realismo». «Quería darle importancia al vestuario. Iba a invertir la mayor parte del presupuesto en el vestuario y quitarle importancia al decorado para que usara de forma imaginativa el espacio y las sombras. Hay sets que consisten tan solo en un fondo negro con una proyección de nubes detrás. Se parece bastante a la técnica de Ciudadano Kane». Toda la película se rodó en estudio, para lo cual se construyeron más de 70 decorados. Algunos de ellos resultan todo un derroche de imaginación. Y en efecto, el vestuario es el punto fuerte de la película, gracias a los espectaculares y variados trajes que creó la diseñadora japonesa Eiko Ishioka. Luego están los efectos especiales, nada que ver con los trucos digitales generados por ordenador que se iban imponiendo por entonces en el cine. «Dado que la novela Drácula se publicó hacia 1900, coincidiendo con el nacimiento del cine, pensé que no solo haría la película en lugares falsos como son los decorados, que es lo que se hacía entonces, sino también usaría efectos visuales de aquella época». Coppola encargó a su hijo Roman las decenas de trucajes que tiene la película, todos ellos hechos a la antigua usanza. En la película hay maquetas, transparencias, imágenes superpuestas, escenas marcha atrás, sombra chinescas. Aunque se trata de trucajes muy antiguos, todos ellos combinados daban pie a una estética que resultaba exótica y diferente a lo que estaba habituado el público de los 90. «No dejes que tus ojos vean ni tus oídos oigan aquello de lo que no puedes dar cuenta». Otro elemento que destaca en la película es el maquillaje. «Jonathan, ¿qué ocurre?». «¿Ese es el hombre en persona?». «¡Está rejuvenecido!». El personaje de Gary Oldman muestra a lo largo de la película distintas apariencias. «¿Cuántos disfraces utilizo?». «Veamos, soy el Drácula viejo, el Drácula demoníaco, el Drácula lobo. Soy también un murciélago, tengo forma de niebla, me convierto en ratas. Luego está el guerrero con barba y el joven y romántico Drácula. Es lo más agotador físicamente que he hecho en mi vida». Antes del estreno, Coppola organizó varias proyecciones de la película para ver la reacción del público. En algunas de estas sesiones observó que había gente que abandonaba la sala antes de terminar la proyección porque no soportaba tanta sangre. «La sangre es demasiado preciosa en estos tiempos». Coppola accedió entonces a cortar algunas de las imágenes más truculentas del film, que se estrenó finalmente el 13 de noviembre de 1992. «Bienvenido a mi morada, yo soy Drácula y le doy la bienvenida a mi casa». «Drácula» de Bram Stoker fue un gran éxito comercial y ganó tres Oscars, al mejor vestuario, al mejor maquillaje y a la mejor edición de sonido. Coppola recuperó su prestigio en el mundo del cine y consiguió salvar de la bancarrota a su productora Zoe Trop. La banda sonora, compuesta por el polaco Wojciech Killer, tuvo también bastante éxito, adornada con esta canción de Annie Lennox que suena de fondo que llegó a los primeros puestos de las listas. Han pasado 30 años desde entonces, pero Drácula de Bram Stoker sigue siendo para muchos la mejor película que se ha hecho sobre el conde vampiro, sin menospreciar por supuesto a los clásicos de Bela Lugosi o Christopher Lee, y si no la mejor, al menos la más fiel al relato de su creador. Las victorias de mi gran raza no son sino relatos que contar. Yo soy el último de mi especie. Llega el momento de nuestro juego de las películas. Estas son las tres que tenéis que descubrir esta semana. ¿Juráis no haber ordenado la muerte del rey Don Sancho ni haber participado directamente en ella? Lo juro ante Dios. ¿Y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey Don Sancho ni teníais intención de hacerlo? ¡Lo juro! Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén! Que lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo. Decid amén. Amén. Valió la pena dos semanas en el agujero. Han sido unas vacaciones. Venga ya. En ese agujero no hay vacaciones. Desde luego. El señor Mozart me hizo compañía. ¿Te dejaron llevarte el tocadiscos contigo al agujero? Estaba aquí. Y aquí. Esa es la belleza de la música. Eso no te lo pueden quitar nunca. Tú has inventado la música. ¿Has inventado paranoides espaciales? Los paranoides, ataque a los marcianos, los invasores, todos. Estaba a punto de realizar mi propio proyecto. Pero entra otro ingeniero de computadoras. No tan joven, no tan inteligente, pero muy, muy intrigante. El señor Dillinger. Y una noche nuestro joven Flynn va a su terminal, intenta leer su fichero, pero nada, está todo en blanco. Veamos qué pasa tres meses más tarde. Dillinger presenta en Com 5 videojuegos que dice ha inventado. No, es muy cerdo. Ni siquiera ha cambiado los nombres. ¡Son los míos! ¡Son los míos! ¡Son los míos! ¡Son los míos! Bueno, ¿qué? ¿Os han parecido muy difíciles? Pues vamos con las soluciones. Empezábamos escuchando La Jura de Santa Gabea en la película El Cid, dirigida por Anthony Mann y protagonizada por Charlton Heston, con música de Miklo Rothschild. A continuación, Tim Robbins se reencontraba con sus compañeros de prisión tras salir de la celda de castigo En Cadena Perpetua, película dirigida por Frank Garabond en 1994. Su música era obra de Thomas Newman. Y terminábamos con Tron, la película de la Disney, estrenada en 1982, que fue pionera en el uso de imágenes generadas por ordenador. Su banda sonora estaba compuesta por Wendy Carlos. Y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. El capítulo de nuestra enciclopedia de hoy gira en torno también a un aniversario. Este lunes, día 14, se celebra el centenario del nacimiento de Verónica Lake, una actriz menuda pero que llegó a ser muy grande durante la década de los 40 del siglo XX. Su éxito fue fugaz, aunque suficiente para marcar época dentro del cine americano. Su final, en cambio, es uno de los episodios más tristes del Hollywood clásico. Esta es su historia. En una votación realizada en 1943, los soldados del ejército norteamericano la eligieron la estrella femenina más popular y cuando los marines descubrieron una isla volcánica al sur del Pacífico, la bautizaron con su nombre. Verónica Lake fue la viva imagen del cine negro de los años 40. Atractiva, sensual, poseedora de una voz ronca y envolvente y con cierto aire de misterio. Te dije que todos los hombres te habían visto alguna vez en alguna parte. Lo recuerdo. Pero lo difícil es encontrarte. Su pelo sedoso y largo le caía sobre la cara, ocultando uno de sus ojos. Este peinado fue bautizado con el nombre de Picaboo e imitado por muchas mujeres de la época, tanto que el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto. Lo recordaba el productor I.G. Liles. El gobierno distribuyó unos comunicados a los centros de servicio público. Estaban dirigidos a las mujeres que por circunstancias de la guerra colaboraban con su trabajo. Se les decía que tuvieran cuidado, que se recogieran el cabello, que no se lo dejaran suelto como Verónica Lake porque se lo podían enganchar con la maquinaria. Verónica Lake fue un producto creado por Hollywood, la vampiresa elegante y enigmática, pero el personaje resultó tan limitado que no pudo prolongarse en el tiempo y apenas dos décadas después, la actriz era una mujer sola, desvalida y alcoholizada. A veces acaba explotándote en la cara, ¿verdad? Fue su madre la que se empeñó a toda costa en que fuera actriz y la que le consiguió una audición en Hollywood. ¿Sabe actuar? Claro que sí. ¿Quiere que le haga una demostración? Adelante. Debutó en el cine en 1939 con tan solo 17 años. En su segunda película, titulada Forty Little Mothers, apenas aparecía en unas pocas escenas, pero todos los ojos se fijaron en ella. ¿Por qué me miras así? Oh, es el vestido. ¿Te gusta? No era el vestido el que causaba sensación, sino su pelo y sobre todo su forma de peinárselo. Lo contaba su biógrafo, Donald Bain. A Busby Berkeley, director de la película, le encantó. Dijo que aquello era como un sello particular que la definía. La revista Life publicó un reportaje sobre su pelo. Era el peinado del siglo. Aquella foto recorrió el país entero. Y poco después, Verónica era toda una estrella. Poco después, en la película Vuelo de Águilas, ya ejercía de mujer fatal. Destrozaste mi vida una vez y es suficiente. Tranquilízate. Yo me las arreglo bien sin ti y espero que encuentres lo que buscas. ¿Es de verdad, Jeff, ya un tercero? No pierdas el tiempo, Sal. Te queda muy grande. ¿Apostamos algo? Su primer protagonista llegó en 1941 con Los viajes de Sullivan, el clásico de la comedia americana dirigido por Preston Sturges y en el que Verónica acompañaba al millonario Joel Macría en su aventura para conocer la pobreza. Así no se puede viajar con una mujer. Es mejor con una mujer que sin ninguna. Te hubieras muerto de frío. Si yo me vuelvo, ¿te vendrás conmigo? ¿Dónde harías? Entonces yo tampoco me vuelvo. Eres tan simple que seguro que te metes en cualquier lugar. ¿Para qué crees que hago todo esto? Eso me gusta de ti. Eres como esos caballeros andantes que iban por ahí en busca de aventuras. También tuvo mucho éxito con Me casé con una bruja, la comedia de René Clerc, que años más tarde inspiraría la serie de televisión embrujada. No soy una bruja cualquiera. Mi familia existe desde la época de Pompeyo. ¿Eres bruja desde entonces? Mi padre sí. Sí. ¿Has oído hablar de la caída del Imperio Romano? Fuimos nosotros. Eres maravillosa. Pero dime, ¿tú me prefieres dormir, a la derecha o a la izquierda? No me crees. Pero sobre todo, Verónica encontró su mejor acomodo cuando la emparejaron con el actor Alan Ladd. Soy un poco bajito. Le llevo a la altura del corazón. El galán rubio solo medía 1,65 de altura, por lo que los 1,51 de Verónica resultaban ideales. Juntos formarían la pareja cinematográfica del momento, rodando una serie de películas como El Cuervo, La Llave de Cristal o La Dalia Azul, que están entre lo mejor del cine negro de los años 40. ¿Nos sigue alguien? Creo que no. Maldita sea. ¿Quieres que te detengan? ¿Cuándo descubriste que alguien quería atraparme? Esta mañana cuando te vi deshacerte de tu abrigo. ¿Estás enfadado conmigo por intentar ayudarte, Jimmy? Será mejor que me llames por mi nombre. Nada de esto tendría sentido si no lo supieras. Johnny también es un nombre muy bonito. Pero a Jimmy no le buscaba la policía. Ya durante su etapa de mayor éxito, la actriz empezó a tener problemas. Le perseguía cierta reputación de mujer difícil con la que muchos compañeros no querían trabajar. Su vida personal tampoco marchaba muy bien, que digamos. En 1940 se había casado con el director artístico John Deadly, con el que tuvo una hija. Poco después volvió a quedarse embarazada y esta vez no deseaba el hijo, por lo que decidió abortar. Para ocultar el asunto, en la Paramount inventaron la historia de que había perdido el niño por una caída al tropezarse con un cable en el estudio. John Deadly, primer marido de la actriz. Yo ni siquiera estaba seguro de que fuera mío, pero me llamaron del estudio y me dijeron que ella estaba en el hospital. Fui al entierro del bebé y ya entonces pude ver que las cosas entre nosotros no iban bien. Así que le dije que quizá debíamos divorciarnos. El aborto y el divorcio desestabilizaron mucho a la actriz y fue entonces cuando empezó a abusar del alcohol. ¡Qué sensación más agradable! ¡Es más divertido que volar! Pronto, sin embargo, volvió a casarse, esta vez con el director André de Toz. ¿Te gustaría tener hijos? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Me gustaría tener tres niñas iguales que... ¡Oh! ¿Qué te pasa? Tuvieron un niño y una niña, hijos que la actriz no deseaba y con los que nunca tuvo una buena relación. De Toz también le dio trabajo dirigiéndola en dos films, la película de aventuras Furia del Trópico y el western La Mujer de Fuego. Paul me dejó su rancho y voy a ir a vivir a Vallegras. ¿Qué? Ya lo has oído. No creerás que vamos a permitir que nos quites nuestros pastizales. Es territorio libre. Te lo advierto, habrá pelea y tus hombres saldrán heridos. Y los tuyos también. Pero hacia finales de la década de los 40, la decadencia llamó a su puerta. Varias de sus películas resultaron un fracaso. Uno de los más sonados fue el de la película Isn't Romantic. ¿No es romántico? Que esa creedora de la crítica más corta jamás se echa a una película según figuraba en el libro Guinness de los Récords. El crítico Leonard Maltin escribió simplemente una palabra al lado del título de la película. ¡No! Económicamente las cosas también empezaron a ir mal. Donald Bain, biógrafo de Verónica Lake de nuevo. La madre la denunció alegando que había sacrificado toda su vida por ella, con clases de interpretación y ese tipo de cosas. Y que Verónica había prometido que la mantendría durante el resto de su vida. La madre ganó el pleito y Verónica fue condenada a pagarle una pensión hasta su muerte. Pero su verdadero problema era la vida de derroche que llevaba junto a André de Toz. ¡No hay más pasta! Llegó un momento en el que sus deudas superaban el valor de sus bienes y el Estado embargó todo lo que tenían. Verónica Lake y su marido se declararon en bancarrota. Le diré otras cuantas cosas que tampoco tengo. No tengo un yate, ni un collar de perlas, ni un abrigo de piel, ni una casa en el campo, ni un abono al teatro y hasta me vendría bien una faja. La pareja acabó divorciándose. Apenas tenía 30 años y la actriz contaba ya con dos fracasos matrimoniales, una carrera en declive y un problema cada vez mayor con la bebida. Entonces tomó la decisión de marcharse. Oiga, si quisiera quedarse en Hollywood un poco más. Pero es que no quiero quedarme en Hollywood un poco más. Se fue a Nueva York, donde empezó a trabajar en la televisión y en el teatro. Conoció a su tercer marido, el músico, Joe McCarthy y durante un tiempo las cosas parecieron ir bien, pero pronto volvieron los problemas, económicos, sentimentales y de adicción. En los años siguientes, Verónica Lake intentó desaparecer de la vida pública. Su matrimonio con Joe McCarthy fracasó y ella se mantenía como podía. Trabajaba en una fábrica en las afueras de Broadway pegando florecitas en perchas de ropa interior. También trabajaba de camarera. Un periodista la descubrió sirviendo mesas en un bar de Manhattan. Las cosas van mal, ¿eh? No estoy aquí precisamente para admirar el color del local. La noticia salió publicada en todos los periódicos y la ya para entonces olvidada Verónica Lake apareció de nuevo en televisión reclamando dramáticamente algo de comprensión. Por favor, acéptenme como soy, al margen de lo que ha sido mi carrera profesional. Acéptenme así y quiéranme un poco. Pero Verónica seguía en caída libre. Fue arrestada varias veces por embriaguez y escándalo público y su salud mental declinó rápidamente. Cogerá a Dulé y ha tenido un show. Deberíamos llevarla al hospital, ¿no me parece? Fue recluida en un psiquiátrico ya que sufría de paranoia y estaba convencida de que el FBI la seguía día y noche. Tras pasar algún tiempo en el hospital fue dada de alta y la actriz intentó ganar algo de dinero escribiendo su autobiografía con ayuda del escritor Donald Bain al que hemos escuchado varias veces a lo largo de este reportaje. Cuando empecé a escribir el libro con Verónica ya por entonces había despedido a dos o tres escritores y creo que dos o tres más lo habían dejado por imposible. La bebida fue gran parte del problema. Tenía la costumbre de llamar a horas intempestivas. Casi siempre llamaba para pedir dinero. El libro, no obstante, fue un éxito y con el dinero que ganó la actriz intentó regresar al cine en 1971 produciendo y protagonizando una película de terror titulada El festín de la carne que resultó un fracaso estrepitoso dejándola de nuevo en la ruina. Me han echado de mi habitación. Pues sí que estamos bien. Finalmente, en 1973, fue hospitalizada. El alcoholismo que padecía le había producido una hepatitis y una insuficiencia renal. Falleció el 7 de julio de aquel año en la cama del hospital completamente sola y abandonada. Las fotos de su época gloriosa volvieron a publicarse acompañando a los obituarios y todo el mundo recordó entonces a aquella vampiresa de los años 40 por la que suspiraban los hombres y que las mujeres imitaban. Una de tantas muñecas rotas de Hollywood. Cuando una actriz alcanza tanta fama y luego desaparece tan rápido uno se pregunta hasta qué punto el público la guardará en su memoria. Ella era una buena actriz pero creo que la gente solo la recordará por su peinado. Y yo espero que se recuerda para ser más pareja. ¡Gracias por ver! 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 Suena un tema de una película de James Bond, en concreto de Panorama para Matar del año 1985, la última en la que Roger Moore interpretó al agente 007. Esta canción del grupo británico Duran Duran sigue siendo hasta la fecha la única de las películas de Bond que ha llegado al número uno en las listas de éxito americanas. Y tras este respiro musical llega el turno de Elio Castro en su sección El cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos del montaje cinematográfico y lo hacemos con Ariadna Rivas, que ha montado películas como Seis días corrientes de Neus Bayus o los films de Albert Serra, La muerte de Luis XIV, Liberté o Pacifixion. Y también Suro, de Miquel Gurrea, que se estrenará próximamente. El montaje es una de las fases más importantes en la realización de una película y nadie mejor que Ariadna Rivas para contarnos todos los secretos de esta disciplina. Yo entro en la escuela de cine con algunas ideas sobre lo que quería hacer, pero en ninguna entraba el montaje porque entre otras cosas yo nunca había montado realmente. O sea, había en mi casa hecho algunas cosas de vídeo con mis amigas y tal, pero o sea, nada, muy pequeñitas. Y cuando entré en la escuela de cine sí que hicimos unas clases de montaje en específico y la verdad es que me interesaron mucho, me pasaba el tiempo volando, me lo pasaba bien. Hasta ahí. ¿Ahí qué? Pues ahí marcas el comienzo del fundido. Se pone todo negro y sale un letrerito que pone fin. Pero sobre todo lo que destaco siempre es que me pareció que era un lugar, un espacio en el que podía aprender mucho de lenguaje cinematográfico, ¿no? Podía aprender mucho de cine. Mira, así nos ahorramos el letrero final. Ella mira al espectador. El espectador comprende automáticamente que ella está encantada de convertirse en la más vampira. Le divierte, no lo lamenta. Y ahí se acaba la historia. Fundé y fin. Y además era un espacio donde tenías tu tiempo para estar con las imágenes, para pensarlas, para... Sí, como esa especie de tranquilidad, ¿no? Que un rodaje no te da, es todo lo contrario. Venga, que ya es la hora. ¿Nos vamos? No, no, déjalo. Me quedo. Hasta el lunes. Hasta luego. Y después también porque es un lugar donde se hace mucha magia, ¿no? O sea, el que te llegue un material disperso y trabajándolo, trabajándolo, tú puedes generar una película y darle vida a ese material, ¿no? Y crear como una vida propia en algo, en una película en este caso, me parece como mágico. Walter March, el montador de Apocalipsis, nada, o entre otras películas, y muy interesante su parte teórica sobre el montaje, él siempre dice que lo que salvó el cine fue el montaje, ¿no? En el sentido de que permitió que se generara un lenguaje nuevo, que no fuera como un teatro filmado, por decirlo de manera muy básica. No hacemos copias hasta que la montamos. Eso era el negativo. Sé que esto es nuevo para ti, pero recuerda, lo es para todos, no es una industria antigua. Aquí todo se basa en la velocidad. Yo me quedé más con la idea siempre de que las primeras películas del cine, ¿no? Sobre todo con Griffith, empezaron a crear ideas sobre cómo empezar a crear una narrativa, ¿no? Y un nuevo oje propio. Es Griffith probando su nueva cámara. Es Griffith. Griffith. En todo caso, los cineastas rusos sí que abrieron como otra puerta, ¿no? Al montaje más de asociaciones y demás. ¿Cuánto le añado, Mac? ¿Un par de metros de Mabel? Ah, sí. No, ponle tres. ¿Cómo va eso, Rolly? Enseguida está, jefe. Cuando Rolly termine, nadie sabrá que tú estabas en ese camino de tierra. Ya estoy removidando. Bueno, supongo que cuando es más fácil que un espectador que quizás no está metido en el mundo del cine o no conoce bien el funcionamiento interno pueda valorar un montaje es cuando más se ve el montaje. Cuando el montaje está más presente, ¿no? Y a veces tiene mucho que ver con que sea más rítmico, con que sea muy trepidante y demás. Un montaje excelente, Tom. Gracias, señor Sil. Buen trabajo. Gracias. Pero el montaje en realidad, de algún modo, su finalidad es que sea invisible, ¿no? O que realmente no esté presente en la película, sino que tú entres y no te des cuenta de que está montada precisamente, ¿no? O que no veas esas costuras. Vi claramente las cuchilladas y el desnudo. Lo que creyó ver es meramente producto del poder de la sugestión. Entonces, entiendo que sea más fácil detectar un montaje cuando es más visible. Que no quiere decir que sea más bueno, como decías tú, evidentemente. Por el tipo de proyectos que yo hago, que son de características un poco más autoral, he tenido la suerte, porque para mí es una suerte que los directores con los que he trabajado les gusta el montaje o les apetece estar en la sala de montaje, ¿no? Entonces, a mí me gusta que sea un trabajo más en conjunto, sí. Mira, lo importante es que sepamos qué es lo que quiere o lo que no quiere. Todo lo demás sobra, no viene a cuento. Cine superfluo. Anda ya. Lo que pasa es que no en todo el proceso tienes al director o directora al lado. Hay momentos en que te quedas tú sola trabajando, que también es un momento en que es necesario a veces. Haces propuestas, entras un poco, como digo yo, siempre en intimidad con el material. Cuando estás poniendo a alguien, pues es un poco diferente la relación del montador-montadora con el material. Pero aparte de estos momentos puntuales, a mí me gusta estar trabajando con la directora al lado, sí. Puede que no seas el hombre ideal para convivir, pero sabes montar las películas mejor que nadie. En la propia sala de montaje se crea un vínculo muy especial, porque durante tres, cuatro, cinco, seis meses estás día a día con una persona. Seis meses y cuatro días después de haber empezado el rodaje, vimos por primera vez la película ya montada. Y además como, bueno, aparte de que todo el día entero y con un material sensible, ¿no? Que al final es la película de él o de ella y todo lo que ha puesto, todo lo que ha proyectado en esa película. Y hay como, bueno, es un material sensible en el sentido de que al final se han abierto muchísimo y a veces hay mucha frustración, a veces te llegan derrotados a la sala de montaje, ¿no? Y hay que intentar cuidarlos. Sí, se genera una relación muy intensa y que sí, a menudo comparamos con una relación casi como sentimental. El día del preestreno, ¿no? Que vienen todos los actores y hay algunos que se quedan como, wow, yo pensaba que había muchas más escenas mías y veo que no han quedado tantas. Así que se comenta. Sí, claro, en todos los montajes pasa. Sea por una cuestión, ya no tiene que ver con la calidad de la interpretación únicamente, también tiene que ver con que este personaje de repente en la trama que ha acabado siendo la final pues no encaja por lo que sea o que tiene unas líneas, unas tramas que no funcionan o que no son necesarias o que lían más en la comprensión de la película. Es que hay mil razones. No he podido sacar adelante la película. Está ahí, pero se niega a cobrar vida. Creo que no hay otro modo de decirlo. Ha nacido muerta. Bueno, yo creo que es una cosa que poco a poco estamos intentando que sea más visible en nuestro trabajo porque hasta ahora realmente quedaba, o hasta hace unos años, quedaba muy invisibilizada pero también por lo que decíamos, ¿no? Porque el montaje tiene que ser invisible, ¿no? Esta idea de que si no sales en la pantalla o no eres tú el director no tienes un nombre y los créditos al final nadie se queda a verlos, ¿no? Otra opción es hacer un nuevo montaje en dos partes como serie de televisión. Sí que hace unos años que además han ido saliendo estas asociaciones de montaje, ¿no? Tanto en Barcelona o en Cataluña como en Madrid, que sería la estatal. Aparte que se ha generado como mucha relación entre nosotros, que estábamos como cada uno muy en su sala de montaje, ¿no? En su cueva dispersados y no teníamos contacto entre nosotros. Ahora esta conexión creo que nos ha dado mucha fuerza y a partir de ahí pues estamos intentando impulsar que el montaje tenga un poquito más de visibilidad por su importancia dentro del proceso. Una película en la que todos son momentos culminantes es como un collar sin engarce. Se deshace los grandes momentos. Hay que construirlos y a veces muy lentamente. Que todos los sectores, o sea, todos los oficios son importantes, ¿no? Pero el montaje también lo es mucho porque al final es donde se gesta, donde se cocina la película final. Entonces creo que es un momento decisivo. Entonces queremos que se devalora esto y que tenga más visibilidad. Y es lo que se está intentando. Y creo que en los últimos años ha habido un poquito más de visibilidad, creo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. Aunque no lo parezca por su estilo, este tema es obra de Henry Mancini y pertenece a la banda sonora de Life Force, Fuerza Vital, una película de ciencia ficción y terror de los años 80 que dirigió Toby Hopper. Pero seguimos. Llega la hora de Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal amigos? Durante la campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1960, la actriz Shelley Winters formaba parte del equipo de John Fitzgerald Kennedy, de quien era buena amiga. El futuro presidente se fijó en el libro que por entonces leía a la actriz, ya que siempre lo llevaba consigo y le pidió por favor que lo forrara con una cubierta de papel barrón para que nadie pudiera ver su título. JFK temía que si la prensa lo descubría, aquello podría poner en peligro sus posibilidades de elección. Y es que el libro que Shelley Winters leía por entonces era Lolita, de Vladimir Nabokov, ya que Stanley Kubrick la había elegido para uno de los papeles principales en la adaptación al cine que planeaba de la novela. Un libro y una película cuya historia os traigo esta semana a Cine Incómodo. Por la mañana explicaba a sus alumnos los clásicos de la literatura rusa, mientras que por la noche daba forma a su propio clásico. Me vuelve loco la doble personalidad de esta pequeña ninfa, tal vez de todas las ninfas. Esa mezcla en mi Lolita de una soñadora ternura infantil y cierta temerosa vulgaridad. Ya sé que es una locura escribir este diario, pero el hacerlo me proporciona una extraña emoción. Lolita, de Vladimir Nabokov, se iba a convertir en una de las obras maestras de la literatura contemporánea. La primera gran historia de amor del siglo XX, como la definió algún crítico. ¿No tenía usted una hija con un nombre encantador? Sí, era un nombre hermoso, lírico, armonioso. Lolita. Lolita, eso es. Diminutivo de dolores, las lágrimas y las flores. Pero también una de las novelas más escandalosas del siglo. Aunque el libro se publicó en 1955 en París, hasta tres años después no pudo ver la luz en los Estados Unidos. No era extraño, el relato de los amores entre un hombre maduro y una niña era algo demasiado fuerte para los convencionalismos de la época. ¿Se lo diremos a mamá? ¿Decirle el qué? Ya lo sabes. No, creo que eso no sería muy divertido. Me pregunto qué es lo que haría. Stanley Kubrick tenía por entonces 32 años. Había terminado Espartaco, una película de encargo, y quería lanzarse a un proyecto más personal. Así que compró los derechos cinematográficos de Lolita. Christian Kubrick, esposa del director. Él creía que Lolita era un libro fantástico porque aclaraba esa idea de que el bien y el mal son imprevisibles. El director quería aprovechar también que en 1960 el código Hays, el código de censura americano, se había relajado bastante y había suprimido la prohibición de mostrar lo que ellos llamaban aberraciones sexuales. Hander, cuando me conozca usted mejor se dará cuenta de que soy extremadamente liberal. Para evitar las críticas, Kubrick convenció al propio Nabokov para que fuera él mismo quien convirtiera la historia en guión, sabiendo que tendría que rebajar muchísimo el contenido erótico de la película con respecto a la novela. Desde esta ventana tiene una hermosa vista del jardín delantero. Y este es un buen sitio para que pueda escribir. Tiene estanterías para sus libros. Eso está muy bien. El protagonista de Lolita es James Mason, un tímido profesor inglés que busca alojamiento de realquilado en la casa de una viuda, personaje al que da vida a Sally Winters. Esta es la habitación. Es lo que se puede llamar un estudio. Bueno, algo así como un semi-estudio. Es muy masculino y apacible. Pero lo que seduce al profesor no es la habitación, sino la visión con la que se topa al pasar por el jardín. Allí, tumbada en bikini, con su pamela y sus gafas de sol, está Lolita, que le lanza una mirada provocadora. Voila. Mis rosas amarillas, mi jardín. Oh, mi hija. Querida, baja el volumen de la radio. Le ofrezco un hogar confortable, un jardín soleado, un ambiente cordial, mis tartas de cereza. No, 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 no. Lo vigilaba hasta el más mínimo detalle. Lo contaba el productor de la película, James B. Harris. En una escena había una foto de Lolita en la mesilla junto a la cama en la que James Mason y Sally Winters hacen el amor. Y decían que él miraba todo el rato la foto para estimularse sexualmente. Así que tuvimos que limitar las miradas que echa a la foto. También se incluyeron algunos planos moralizantes, como el de los títulos de crédito, en el que James Mason pinta las uñas de los pies de Lolita con su misión. Se trataba de sugerir con ellos la humillación constante a la que se veía sometido el protagonista por seguir sus instintos de pedofilia. ¿Has cenado ya? Han servido unos huevos de pescado muy salados que no me han gustado. Voy a prepararte un sándwich. Ha sobrado mucha comida. Magnífico. Estoy muerta de hambre. Ante la imposibilidad de mostrar explícitamente el contenido sexual de la pasión del profesor, Kubrick convirtió todo el proceso de seducción en un juego de insinuaciones, miradas y roces. Los cálidos besos de despedida, las exhibiciones de Hula Hop. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53... ¡Ah! ¿Ve usted lo relajado que está? El argumento esquiva todo lo que puede la relación entre la menor y el adulto y se centra, por ejemplo, en la rivalidad entre dos pederastas, James Mason y el personaje que interpreta a Peter Sellers. Recuerda a una muchacha llamada Dolores Hayes. ¡Lolita! ¡Lolita! Pero sobre todo Kubrick reviste toda la película de un halo romántico. No es, por tanto, la lujuria lo que mueve al profesor, sino el amor verdadero que siente por la chica. Ya no me quieres. Precisamente porque te quiero. No me quieres. Te quiero mucho, Lolita. Actores como Lorenz Olivier o David Niven rechazaron el papel de profesor Humbert por miedo a que perjudicara sus carreras. Cary Grant incluso devolvió el guión con una nota en la que mostraba su tremenda indignación por haberle ofrecido ese personaje. Errol Flynn, por su parte, llegó a un acuerdo con Kubrick para protagonizar la película, pero a última hora quiso incluir en el trato a su amante de por entonces, una joven de 18 años. Es el papel de mi vida. Nací para interpretarlo, en serio. Creo que ese tipo Nabuccov es un genio. Adoro ese libro y creo que para el papel de Lolita estarás de acuerdo en que Beverly cumple todos los requisitos. De ninguna manera, Errol. Es demasiado mayor. Creo que deberías replantearte lo Kubrick porque vamos en el mismo paquete. Finalmente, el elegido fue el británico Jace Mason. A Lolita, en cambio, el director la encontró viendo un programa de televisión. Era una figurante que aparecía en el show de Loretta Young. Tenía solo 14 años y, aunque estaba bastante desarrollada físicamente, seguía conservando un aire infantil. Se llamaba Sue Lion. ¿Tú no has actuado nunca? Dicen que tengo un talento especial único. ¿Cómo saben eso? Hemos hecho una lectura y me han elegido a mí entre 30 chicas. Kubrick se llevó el rodaje en Inglaterra para alejarlo de los mentideros de Hollywood. Pero aún con un océano de por medio, una publicidad escandalosa se fue tejiendo en torno a la película. En Estados Unidos se produjeron protestas y manifestaciones de la llamada Legión Católica de la Decencia. E incluso se creó un grupo que llevaba el disparatado nombre de Comité de Oración por el Cuerpo y el Alma de Sue Lion. ¿Dónde están los padres de Sue Lion? ¿No les importa vender el cuerpo de una niña de 14 años para que sea objeto de lascibia y lujuria mundialmente? ¿Dónde están los abogados de los Estados Unidos? ¿Dónde el Departamento de Estado? ¿Pueden nuestros hijos ser sacados del país para rodar esas sucias escenas de sexo? Que Dios ayude a los Estados Unidos si vamos a hundirnos al nivel del abierto libertinaje con nuestras dulces e inocentes niñas. Lolita se estrenó en junio de 1962 y el escándalo fue mayor todavía. Hay un aclaro en el mundo del cine para Stanley Kubrick, director de Lolita, llegando con la señora Kubrick. El cartel de la película, con la niña y sus gafas de corazón chupando una piruleta, encendieron aún más los ánimos de los sectores conservadores, que no podían entender cómo la censura había encajado semejante golazo. En algunos países la película fue mutilada y en otros, como España, fue directamente prohibida y no se estrenaría hasta muchos años después. Y es que Kubrick y Nabokov habían limado todas las aristas posibles, pero evidentemente no habían podido hacer nada contra el propio argumento de la película, la relación sexual entre Humber Humber y Lolita. Nabokov fue candidato al Oscar por haber adaptado su propia novela y el éxito de la película en las taquillas fue inmediato, aunque al principio la crítica se mostró algo tibia con ella, dada las presiones que existían. Pero el cine acabó ganando una vez más la batalla contra la intolerancia y en poco tiempo la película se convirtió en un clásico. De paso, el término Lolita, que ya había empezado a utilizarse desde que se publicó la novela, fue mundialmente aceptado a la hora de hablar de las pequeñas ninfas que vuelven locos a los adultos. Sue Lyon no pudo asistir al estreno de la película porque era demasiado joven y no tenía la edad legal para verla. Ganó el Globo de Oro como intérprete revelación y después de Lolita tuvo algunos papeles destacados en películas como La noche de la iguana de Houston o Siete mujeres de John Ford, pero pronto su carrera se les hizo como un azucarillo. A partir de los años 70 solo intervendría en papeles secundarios en películas de serie B. Llevó también una vida turbulenta que incluía alcoholismo, adicción a las drogas y tres matrimonios fracasados, uno de ellos con un presidiario que cumplía una condena de 40 años de cárcel por robo y asesinato. Sue Lyon falleció en el año 2019, pero en el turbio pedestal de las pequeñas vampiresas del cine sigue siendo la reina. En fin amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto ha sido todo por esta semana. Helio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche y os esperamos de aquí en Siete Días en la radio o cuando vosotros queráis en Ser Podcast y plataformas como Spotify, iVoox o iTunes. Nos vamos a marchar con la versión que los Lemonheads hicieron de Mrs. Robinson, la famosa canción de Simon y Garfunkel que formaba parte de la banda sonora del Graduado. Lo dicho, saludos para todos y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!